Bueno, se ha hecho todo bien, qué sábado, no te pudieron ganar en ningún momento. Lucas Martínez, felicitaciones por cómo anduviste y por la pol que acabas de conseguir en el series por primera vez para vos. Bueno, muchas gracias, saludo para todos, buenas tardes. La verdad que fue un sábado súper, súper exitoso, en los entrenamientos estábamos bastante fuertes comparados a los demás. Yo sabía que igualmente cuando sea la hora de clasificar, tanto Luca como el campeón, como Berriello, iban a mejorar mucho, iban a dar todo. Y bueno, nada, salí y traté de dar todo lo que tenía de mí, por suerte por muy poquito, pero pudimos bajarlo. Así que sabíamos que estábamos para el segundo corte, por un problema de radio no pude entrar antes para cuidar un poco la goma, pero no importa, salimos y se me salió la columna de dirección en el segundo corte. Y bueno, nada, dije tengo que arriesgar todo, venía la verdad con el volante así, cuando doblaba se me iba para arriba. Era complicado en las curvas rápidas como Ascari, que venís a fondo, pero bueno, era mi sueño esto y lo tenía que conseguir como sea. Así que nada, hicimos todo como se debe, a fondo. Y se consiguió una parte, porque me imagino que el sueño es ganar, nada más y nada menos que en el autódromo de Buenos Aires. Eso vendrá mañana, la chance de conseguirlo. La verdad que mi sueño general no era ganar, sino disfrutar arriba del auto y sentirme rápido y sentirme contento con mi manejo, cosa que no me estaba pasando, pues soy muy nuevo, no tengo todavía ni un año en el automovilismo, nunca nada, nunca hice karting, nada. Hoy cumplí mi sueño que es andar bien y sentirme bien, bueno, reflejado también con una pole que le da un condimento extra. Ahora, mañana obviamente vamos a ir por todo, largamos de la primera posición, vamos a ver si toca lluvia o qué pasa, pero vamos a hacer una carrera inteligente y vamos a demostrar el ritmo que tenemos. Bueno, a descansar entonces y a celebrar por el sueño cumplido y a esperar mañana, que puede ser la frutillita del postre de un gran fin de semana. Y va a ser difícil dormir hoy, pero vamos a estar bastante cansados, así que... No dormiste nada, Mariano, otra vez. La ansiedad me puede y bueno, pero acá estamos. Lo mejor, y gracias. Muchísimas gracias, un saludo para todos.